Buenos días a todos, aquí estamos en la comisaría de Yotolín, estamos ahorita recorriendo esta calle 24 que durante la tormenta tropical Cristóbal de 2020 resultó ser la más afectada. Ustedes recordarán que toda esta calle, hasta el final de la calle es donde vino el corrental de agua y que fue parte del origen donde el pavimento se levantó, se fue y motivo de las inundaciones en esta zona. Desde el transcurso de principios de año estuvimos previendo la situación por acá, se hicieron pozos pluviales en las esquinas de esta zona, en la esquina del Kinder, en toda esta zona de Yotolín, de tal manera que se contuviera la mayor cantidad de agua. Hoy estamos ahorita, pues aquí recorriendo esta zona, avisando a los vecinos, comentando a los vecinos que estemos prevenidos. El personal de obras públicas se está encargando ahorita de realizar y se los quiero mostrar estas cunetas que están por aquí, estas cunetas sirven para que el agua vaya pasando y que cuando venga la corriente de agua no puedan levantar el pavimento, por eso el desnivel que tiene. Entonces, pues aquí vamos a seguir decirles y comentarles a todos ustedes que hay que estar alertas. Hoy tenemos, bueno, según el último reporte, que Grace es un huracán categoría 1, que muy probablemente nos toque una cantidad de lluvias muy fuertes a partir del día de hoy y hasta el día de mañana. Entonces, pues nada más para comentarles, para decirles y para pedirles, por favor, que estemos alertas de los avisos. Las seis cuadrillas que hoy tenemos de personal del ayuntamiento están divididos, de tal manera que se están limpiando pozos pluriales, se están despejando las calles para que el agua fluya. Esto es algo que le hemos platicado ahorita con los vecinos, de que por favor nos ayuden con recoger la basura que tienen en la puerta de sus casas, porque esa basura termina a la larga tapando pozos y termina causando encharcamientos. Entonces, ahorita se está realizando todo esto. Ya tenemos habilitados, o vamos a habilitar el albergue aquí en Yotolín, en Pucunich, en Ticul. Ya los equipos de sanitización están, estamos ya coordinados con Protección Civil Estatal, con la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Municipal, y pues me va a tocar encabezar esta situación. No tenemos que perder de vista ni en el camino dejar de ver que todavía tenemos una situación de pandemia complicada en el municipio y en general en todo el estado y en todo el país. Así que para cuidarnos podemos hacerlo, pero también cuidar el tema de nuestra salud, que es importante. Que tengan la seguridad a todos ustedes, ciudadanos y ciudadanas, que no les vamos a dejar, que vamos a seguir estando al pendiente de todas estas acciones y comunicándoselas oportunamente. Hoy estoy en Yotolín, me voy a Pucunich, y luego un poco más tarde seguiré haciendo los recorridos por Ticul. Pero quería informárselas, estamos hoy en una alerta, categoría 1, el huracán Grace. Gracias a todos y estén pendientes. Gracias. Gracias.